5, 5, 5 , 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 , 9, 11 1, 1 1 Un elefante. Un elefante. Un elefante. Un elefante. Cuatro. Cuatro. Un elefante. 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 Santiago, amigo mío. Yo quiero que tú leyes. A tu mano de la alegría. A tu mano de la alegría. A tu mano de la alegría. Ok. Gastón. Oh, Gastón. Gastón, amigo mío. Uno. Un elefante. Un elefante. Un elefante. Un elefante. Un elefante.